Saludos, yo soy Nicole Espejo y estas son las instantáneas de Acento TV. El toque de queda y la restricción a la circulación de este 31 de diciembre iniciará a partir de las 7 de la noche. No habrá gracia de circulación hasta la 1 de la madrugada, como había anunciado el presidente Luis Abinader. El Gabinete de Salud anunció que desde el día 1 de enero hasta el 10 de enero de 2021, el toque de queda será desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la madrugada de lunes a viernes, con dos horas de libre tránsito para llegar a las casas a las 7 de la noche. Se modifica el decreto 698-20 de fecha 15 de diciembre del año 2020, que estableció el régimen de toque de queda en los términos siguientes. Uno, queda eliminada la gracia de libre circulación a partir del 31 de diciembre. Por consiguiente, el toque de queda de ese día iniciará a partir de las 7 de la noche. Dos, se establece que desde el día 1 de enero hasta el 10 de enero, el toque de queda será desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana, de lunes a viernes, con dos horas de libre tránsito para llegar a sus casas a las 7 de la noche. Se establece que los sábados 2 y 9, así como los domingos 3 y 10 de enero del 2021, el toque de queda será desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la mañana. Cuarto, se establece que empleados o contratistas de restaurantes, farmacias o colmados que brinden servicios a domicilio de alimentos cocidos, crudos o medicamentos, tendrán permiso para circular hasta las 12 de la noche, exclusivamente durante el ejercicio de sus funciones laborales. El Centro de Investigación para la Acción Femenina, CIPAF, saludó la decisión del presidente de la República, Luisa Binader Corona, de apoyar las tres causales. Recordó la entidad que esa es la posición institucional del Partido Revolucionario Moderno. El CIPAF expresó que el país se ubica entre los primeros países de la región en mortalidad materna, muerte por aborto, embarazo en adolescentes, matrimonio infantil y uniones a temprana y en carencia de educación sexual integral, porque según el CIPAF, ninguno de los mandatarios y la clase política ha reconocido plenamente los derechos fundamentales de las mujeres a la vida, la dignidad y la integridad. Asimismo, el CIPAF consideró que para poder avanzar en la prevención del aborto no se vaya a lograr llevando a las mujeres pobres, violadas y con riesgo de vida a la cárcel, sino fortaleciendo las políticas públicas para disminuir los embarazos no deseados y asegurando cobertura a una gama amplia de métodos anticonceptivos modernos. Ahora pasamos con Máximo Laureano que nos trae el reporte desde Santiago de los Caballeros. Gracias, saludos. Iniciamos con algunos temas que son importantes para Santiago y que quedarán en agenda para el año 2021. Cuando el presidente de la República, Luis Abinader, estuvo en Santiago a mediados de septiembre, anunció la autopista de Lámbar, una vía por la zona montañosa entre ambas ciudades que conectará estos centros urbanos en unos 35 minutos. Eso quedará pendiente para el año 2021. También el gobierno anunció la avenida Circunvalación de Navarrete. Se estaría discutiendo también lo del monoriel, que es una posibilidad para el transporte urbano en Santiago. De hecho, ya hay varias propuestas para este monoriel en Santiago de los Caballeros. Pero está esta parte, miren las imágenes. Esa es la avenida Circunvalación Sur. Es la parte complementaria de la Circunvalación Norte. Este tramo conecta desde la autopista Presidente Joaquín Balaguer hasta Santiago Oeste o Cienfuegos. El presidente anunció en septiembre que en la agenda de los primeros 100 días se estaría hablando, se estaría tomando en cuenta esta obra. Pero allí todavía, por lo menos de manera práctica, en el terreno, no se ha movido un dedo. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación de Acento TV. Gracias, Máximo, por mantenernos informados de lo que acontece en la región norte del país. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos tenemos más noticias en las instantáneas de Acento TV. Continuamos con las noticias instantáneas de Acento TV y ahora hablamos del mundo del espectáculo. El rock dominicano está de luto con la partida de uno de sus mayores exponentes, Homero Guerrero, un importante músico y productor de la escena artística alternativa nacional, donde se destacó como bajista en grupos como Los Fulanos y Machacao. Este último, su proyecto más ecléctico y personal, siendo también allí compositor y arreglista. Guerrero fue tan diverso para la escena que también creó y produjo los eventos Rock LTD, competencias musicales donde se hacía referencia a la emblemática figura de Luis Terror Díaz y los rock camp orientados a niños y adolescentes, entre otros. La partida de Guerrero se produjo este martes 29 de diciembre en horas de la mañana, después de presentar un cuadro crítico y ascendente como consecuencia de una taquicardia supraventricular y otras complicaciones que culminaron con la vida del músico y productor. En ese mismo tenor falleció la actriz mexicana Josefina Echanove, quien tuvo una prolífica carrera en la televisión nacional y a través del cine logró la proyección internacional. El deceso fue informado por su hija Peggy Echanove, que por medio de un comunicado explicó que su madre había fallecido a los 92 años y que la familia se tomaría un descanso de la vida pública para recuperarse de ese duro golpe. Entre sus grandes logros se encuentra la fundación del grupo de danza contemporánea de la Universidad de Guanajuato. Su participación en televisión reúne telenovelas emblemáticas que marcaron el imaginario del público mexicano como Cuna de Lobos en 1986 y Rubí en 2004, en donde interpretó a la sabia nana de Maribel en la versión protagonizada por Bárbara Mori y su última aparición en este formato se dio en el 2010 cuando fue parte de la telenovela Corazón Salvaje. En el ámbito internacional, a solo horas de concluir este 2020, la pandemia en Estados Unidos sigue siendo una gran amenaza, aún con la campaña de vacunación que ya han inmunizado a más de un millón de personas alrededor del país. Los expertos invitan a los ciudadanos a quedarse en casa para celebrar el año nuevo. La Copo Lucy nos tiene los detalles. Con más de 19 millones de casos antes del fin del año y ante el vaticinio de que las próximas semanas podrían ser las peores en el número de contagiados y fallecidos, los expertos en salud pública alertan que el horizonte alentador es la vacuna. Estados Unidos tiene como objetivo vacunar hasta finales del mes de marzo a 100 millones de personas, aproximadamente un tercio de su población. Para el año nuevo se estima que 16 millones de dosis de Pfizer y Moderna ya habrán sido suministradas, llegando a cubrir alrededor del 5% de los estadounidenses. Sin embargo, preocupan las posibles mutaciones del COVID-19. Inevitablemente, la variación será impulsada no tanto por la transmisión como por la inmunidad a medida que aumentamos los niveles de vacunación comunitaria. Por lo tanto, las vacunas tendrán que ajustarse y reajustarse de acuerdo con la cepa que sea más prevalente en el futuro. Lo que esperamos es que simplemente se estabilice con el tiempo, pero en este momento está mutando y cambiando. Ante la víspera de año nuevo, el CDC reiteró sus llamados para que los estadounidenses celebren las fiestas en casa. La agencia repitió advertencias de que los viajes y las reuniones podrían aumentar el riesgo de transmisión y sugiere celebrar individualmente o con pequeños grupos que mantengan medidas de seguridad e higiene. Quedarse en casa y celebrar con las personas con las que vive o celebrar virtualmente con sus seres queridos es la opción más segura este año. En Estados Unidos, durante la última semana, se registró el mayor número de hospitalizaciones desde que comenzó la pandemia. En otro orden, el presidente electo Joe Biden denunció retrasos en las vacunas contra el COVID-19. Detectan en Estados Unidos el primer caso de la variante del COVID-19 identificada en Reino Unido y la secretaria del Tesoro anuncia que los 600 dólares de la ayuda comienzan a entregarse este 30 de diciembre. Repasamos la agenda del día con Sofía Pisani de La Voz de América desde Washington, D.C. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, denunció el martes los retrasos en la distribución de vacunas contra el COVID-19 en Estados Unidos y lamentó la inactividad del presidente en funciones Donald Trump. Biden añadió que Trump se ha quedado atrás de las expectativas. Las declaraciones fueron dadas desde Wilmington, en Delaware, lugar donde Biden tuvo una reunión informativa con su equipo asesor de COVID-19. En otras noticias, las autoridades estatales de Colorado confirmaron el primer caso en el país de una nueva variante del COVID-19 identificada recientemente en Reino Unido. La persona contagiada es un hombre de unos 20 años de edad que se encuentra actualmente aislado en el condado de Elbert y no tiene antecedentes de viajes. Así lo dijeron las autoridades de Colorado que inmediatamente informaron a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos sobre el hallazgo. Por otro lado, la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos informó que los cheques por el monto de 600 dólares del paquete de estímulo económico de la pandemia del coronavirus pudieran ya verse reflejados en las cuentas de personas que califiquen. Desde Washington, les informó Sofía Pisani. Gracias Sofía Pisani por mantenernos informados. Estas fueron las instantáneas de Acento TV. Recuerden que pueden seguir estas y otras informaciones en www.acento.com.do o seguirnos en nuestras redes sociales como arroba acento diario y acento TV.